¡Hola! Mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. Esto es una taza de ti diaria y hoy es el día uno de la meditación para nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra intuición y nuestra transformación. Oh mamita, no te puedes perder esta ronda de 21 meditaciones, este reto, porque está claro que son para ti. Así que antes de empezar, quiero comentarte unas cositas para todas las personitas nuevas que hay en el canal. Hay muchísimos genios que ya lleváis aquí un montón de tiempo y sé que estas meditaciones también son para ti. Y también vamos a hacer este guiño a las personas nuevas que están entrando en el canal, que son muchísimas también, a estos genios y genias nuevos y nuevas. Por aquí íbamos a hacerles el camino más fácil para poder meditar todos juntos y que para todos sea igual de sencillo. Entonces, quiero empezar, lo primero, invitándote a que te suscribas al canal de YouTube, si lo estás viendo en YouTube y si lo estás viendo en podcast, en podcast, para que no te pierdas. Dale a la campanita también y en podcast ya te avisa directamente para que no te pierdas ninguna meditación, porque durante estos 21 días vamos a recibir las meditaciones, pero no tenemos una hora fija. ¿Ok? No hay una hora para recibir la meditación. Sí que trataré que sea en un intervalo de horas concreto, pero no habrá una hora exacta. Entonces, te invito a que te suscribas en cualquiera de los canales para que te llegue la notificación. Si es en YouTube, dale a la campanita para que no te pierdas ninguna y vayamos todos al día. Otra cosa que quiero comentarte es que si no meditaste nunca, no te preocupes, no pasa nada, porque tú ya sabes meditar. Y quiero desmontar un par de cosas antes de empezar la meditación. Tú ya sabes meditar, porque meditar es nuestra conexión intrínseca con nosotros y con el universo. Y todos somos uno. Por lo tanto, lo único que vas a hacer en estos días es recordar cosas que te acerquen más a ti. ¿Vale? Entonces, si estás ahí con la cosilla de no medite nunca, no sé cómo hacerlo, bueno, yo te propongo una cosa. Escucha, fluye con ello y siente lo que te está diciendo tu interior. Te voy a hacer una definición rápida y corta de lo que es meditar para mí. Meditar es recargar nuestras baterías diariamente. Meditar es reconectarnos con nuestro saber interno. Así es que no hay una técnica o no hay una guía así como un esquema súper perfecto ahí, ¿no? De esto primero, esto segundo, esto... No, cada uno tenemos que encontrar esa conexión con nosotros. Entonces, utiliza estas meditaciones un poco de guía para reencontrarte contigo, ¿ok? Cualquier cosa, yo estoy en los grupos. Puedes hablarme, puedes decirme las dudas que tengas, puedes comentar lo que sentiste. Es más, debemos de compartirlo todos para que esto sea mucho más grande y todos compartamos todo lo que estamos sintiendo, ¿ok? Así que dicho esto, ponte en un lugar muy cómodo o muy cómoda. Me da igual que te pongas de pie, que te pongas sentado, ojos cerrados, ojos abiertos, como te sientas más cómoda o más cómodo. Pon la atención en tus manos y en tus brazos y obsérvalas por un instante. Pon atención en tu cabeza. Observa lo que ocurre ahí. Pon atención en tus hombros, en tu pecho. Pon tu mano derecha o izquierda, la que quieras, en el corazón y siente los latidos. Siente tus latidos. Y ahora, haz una respiración profunda, cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Repite esto dos veces más, por favor. Y ahora, haz una respiración profunda, cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la nariz y soltándolo por la nariz. Y este es el primer ejercicio que te puedes apuntar en tu libreta mágica, con tu boli de tinta mágica también. Porque cuando nos levantamos por la mañana, hacer estas tres respiraciones profundas, lo que hacen es renovar todo nuestro aire interno y toda nuestra energía. Lo que haces es moverlo para que lo viejo salga y entre lo nuevo. Me gusta mucho hacer reflexiones durante la meditación para que tú vayas entrando cada vez más en ti. Entonces, como te dije, ponte en un lugar cómodo, cómoda y continúa poniendo foco en tu cuerpo. Pon foco ahora en tu vientre, en tu barriga, en tu pelvis, en tus piernas, en tus pies. Date el permiso de sentir todo tu cuerpo. Date el permiso de recibir estos instantes como un regalo para ti. Cuando empecé a meditar hace años me parecía algo imposible porque no sabía cómo hacerlo. Nos cuentan tantas cosas, ¿no? Es como que tenemos que hacer malabares para meditar o ir a Harvard de rodillas. Yo qué sé. Y nada más lejos. Lo que estás haciendo en este instante ya es meditar. Ya es dedicarte ese ratito a ti. Ya es poner atención en ti. ¿Sabes por qué? Porque todo el ruido y todas las luces y todo lo que hay ahí fuera nos distorsiona de verdad lo que hacemos aquí. Nos enfoca para otro sitio y nos ayuda a desconectarnos de nosotros. Entonces retomar estos hábitos de dedicarte estos instantes a ti, de estar contigo y de sentirte cada vez más en paz contigo, significa que te estás permitiendo ser, que te estás permitiendo vivir y que poco a poco los juicios sobre ti ya irán desapareciendo. Durante estos 21 días vamos a hablar de tantas cosas que te invito a que los disfrutes todos. ¿Sigue sintiendo, por favor, tu cuerpo cómo fluye? ¿Sigue sintiendo cómo fluye todo? ¿Cómo fluye la energía por tus piernas? ¿Y cómo se va cayendo todos esos puntos de vista, todas esas creencias que hasta ahora no te ayudaron a ser feliz? ¿Cómo van perdiendo valor y cómo vas ganando la confianza en ti para volver a estar contigo? Me gusta mucho divertirme en las meditaciones y contarte mis experiencias personales con un toque de risilla, de humor. Llámalo como quieras. Porque todo lo que te haga una sonrisa interna, todo lo que te provoque ese cosquilleo interno, esas ganas de vivir, recíbelo. ¿Y sabes qué? Permítete, por favor, disfrutar. Permítete disfrutar. Permítete sentirte. Permítete que todo lo que tú crees que hiciste tan mal, madre mía, qué mal lo hiciste. Permítete que todo eso vaya perdiendo un poquito de valor. Y ahora mismo date un abrazo inmenso, por favor. Date un abrazo pero súper mega gigante. Yo había hecho tantas cosas mal, merecía tanto castigo por mi parte, que sí, sí, me castigué durante mucho tiempo, ¿eh? Hasta que me di cuenta que la única persona que podía quitarme ese castigo era yo. Y solamente yo. Cuando empecé a ser consciente de esto, empecé a darme cuenta que sigas la religión o no, todos tenemos ahí un poco el de por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, Dios mío. Te invito a que observes esta reflexión. porque Dios, el universo, esa fuente creadora de todo esto, te aseguro que no te juzga. Es imposible que te juzgue. Solo podemos juzgarnos nosotros. Así que hoy permítete sentir todo lo que te dijeron todas estas palabras. Permítete que vayan entrando en ti y observa cómo tu cuerpo empieza a fluir y empieza a darte señales por todos los lados. ¿Ok? Permítete disfrutar de todos estos instantes y sobre todo te invito a que te permitas disfrutar el camino. Aquí, en este mundo de Matrix, en este mundo en el que vivimos, hay tantas cosas ilógicas, ¿no te parece? O sea, hay un montón de cosas ilógicas, pero todo tiene una lógica para el universo. Por ejemplo, todo lo que está viviendo Latinoamérica, todo eso que está viviendo, ¿no? Latinoamérica, os hago una llamada, o sea, a todos, a todos, a los argentinos, a los mexicanos, a los uruguayos, a los paraguayos, peruanos, colombianos, brasileños, si se me olvida alguien, perdonarme, chilenos, cubanos, puertorriqueños, gente maravillosa que está en Estados Unidos ahí también, a los españoles también, bueno, a todo el mundo. quiero deciros una cosa, los países que más oprimidos aparentemente desde, o sea, que más oprimidos aparentemente están desde fuera, tenéis un montón de llaves en vuestras manos, por favor, dejar de enfocaros en todo eso que está ocurriendo fuera, que lo único que quiere es distraernos de nuestra misión. Ponte en tu corazón y observa todo lo que sabes, observa todo lo que tienes que aportar al mundo, observa todo lo que tienes para dar al mundo y para darte a ti. Mira, cuando yo empecé con el canal de YouTube hace un año y pico, bueno, empecé porque yo sabía que tenía que contar todo esto al mundo, pero no sabía si iba a haber personas o no y poco a poco se fueron sumando personas y más personas y unas personas llamaban a otras y otras a otras y recibía mensajes y recibo mensajes hoy en día que me decís que gracias a estos audios cambió vuestra percepción de la vida, cambió vuestro enfoque en la vida y eso os está haciendo mucho más felices. Y mira, me respiro entera porque esto es mi misión, es contribuir e inspirar a que tú veas tu luz porque tú tienes una luz que es alucinante, o sea, tu luz, tu luz, la que tienes tú dentro de ti puede iluminar ciudades enteras como París. O sea, tú imagínate todo lo que podemos crear eligiéndonos a nosotros. Tú imagínate todo lo que puedes contribuir con el mundo eligiéndote a ti. Tenemos que ser conscientes que el mundo fuera no lo vamos a cambiar, mi amor. Yo era una cambiadora de mundo, vamos, a luz y flipante. Yo quería cambiar el mundo porque este mundo no valía para nada. Y no, me di cuenta que la que tenía que cambiar era yo para poder inspirar al mundo. Entonces, la invitación de todas estas meditaciones, de todas estas reflexiones que vamos a compartir son, es, perdón, elígete a ti. Elígete cada día, elígete cada instante. Y cuando tú te estás eligiendo y en un momento haces algo tremendamente mal para ti, si quieres me preguntas a mí y ya te diré lo bien que está, pero tú lo vas a juzgar, entonces quiero que apliques permisión contigo. Que te permitas, que te permitas no ser perfecta o perfecto, oh, mamá, que te permitas disfrutar de cada instante, que te permitas aprender cosas nuevas y desaprender lo que estaba en tu subconsciente tocándote un poco las narices. guau, está por aquí el arcángel Jofiel y Miguel y Gabriel. Hablamos de muchas cosas, muchas cosas encima de la mesa, vuelve a escuchar esta meditación si te apetece, vuelve a sentirlo dentro de ti y sobre todo permítete disfrutar. Mañana nos vemos en el día dos de la meditación, de estas meditaciones maravillosas de autoestima, amor propio, intuición y transformación. te invito a que si no lo viste mires el vídeo del portal 2-2 del 2020 y que hagas el ejercicio que propongo en él también. Yo te amo infinito y confío plenamente en ti. Mi nombre es Liliana Rey y este es un canal donde despertamos el genio que llevas dentro. Esto es una taza de ti diaria, mañana nos vemos en la meditación número dos. Recuerda, te amo infinito. Un besazo.